¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, aquí Team Bomb En un nuevo video que... ¿Dijiste Bomb? ¿Hizo una explosión? ¿Por qué? Que esta vez estamos aquí en un video de un tag, el tag del apocalipsis zombie Un poco modificado por el señor acá presenta Escribimos más o menos un cambio interesante en las preguntas para... Escribió... Un cambio interesante en las preguntas para así poder hacerlo más entretenido Son seis preguntas que vamos a responder cada una a ver ¿Cómo sobreviviríamos un apocalipsis zombie? Y nada más, espero que les guste No, vale Primera pregunta ¿Cuál sería el objeto más importante para ti en un apocalipsis zombie? O sea, yo digo que... Un búnker Algo súper... O sea, lo que pienso aquí rápido es una mochila, pero una mochila militar Sería muy importante porque en una mochila no te podís conseguir una así como militar, buena, buena Así que yo creo que yo... A priori así una mochila si me la tienen así de spawnearía acá Sí, empezó el apocalipsis y me spawneé una mochila militar súper buena con bolsillo y la hueá Yo creo que eso... Para llevar muchas cosas, sí Lo mismo que lo es que pero se llama kit de supervivencia militar Kit de supervivencia militar es que lleva todo O sea, para ciertos... Para ciertos... Como eventos o climas Lleva... Hay un kit Entonces yo llevaría uno de esos Yo... A la fortuna y a la cama Agua Y un AK-47 Un arma Con un AK-47 yo soy feliz Con una de esas en mis manos soy feliz De los que han aparecido en este canal Invitados ¿Quiénes conformarían tu equipo? Elige tres Este hueón Obvio Yo no lo elegí Es que con el Oscar nos complementamos muy bien Por muchos temas Entonces al Oscar Dale, vos Después... ¿A quién le hemos invitado? A la... Es que el Ángel lo tenés que nombrar igual A la gente no lo invitaría A vos Dale ¿Querés violento? Buscan mi cargo Soy violento, sí Es muy agresivo Entonces como... No, no, no es con ti Un tanque culiao Entonces como... Yo sería el que va adelante ¿En un tanque? El que matan primero Con la 47 Ya Y... A Licky como carnada No, hueón, no sé La idea es que leen a otra mujer Para que no te sintáis sola No, es muy hueona Por eso No, es que la idea es que me cae bien Pero es que no sé Si su habilidad en el Free Fire Se refleja en él La realiza O la había crecido Súper bien No sé Es que no sé Piensa El Gary Ese hueón corre rápido Tenía un hueón para reírte Aparte Para eso verlo Yo creo que el Gary conmigo Adelante de ustedes Seríamos los mejores hueones Y asesinando Ya, el Gary Tú y tú O sea, ese sería Tu equipo Sí Mi Tinder Como lo veí en el video Sí Me decimos Bueno, va a estar mirando Todo el rato la cámara Mientras edito Como Hola, amigo Habla luego Hola, Milo Hola, Milo El futuro Hola, caro No se olviden de suscribirse al canal Y buena boca Y Brenda Después Ya Primero elegiría A My sister Después Podría Soy creativa Sí Podría elegir A ver La Brenda Sería como la típica De que te hace almas caseras Sí Igual El Milo No El Milo es segundo Y cambia el tercero Que es verdad Que no elegiría al Gary El mío fue porque lo mencionaron Porque ese hueón Yo creo que le aparece un zombie Y nos deja sol Y se va pescando A comer Mira, te digo algo Del suelo No, te digo algo Lo conozco Y si va a arrancar Así que sí El tercero sería el ángel Somos los únicos culiados útiles No Que hemos invitado Ahí lo dejo No, Milo Uf Uf Ya culiao A la Brenda Que sería así como Un azar Y todo eso Es que no confío mucho en el Oscar Gracias Es que Sí, del Oscar Porque si No sé Llegamos a un lado Con un computador Este guan sabe Debería hacer más mierda Y el tercero cambió Es que Está hecho El tercero cambia Te toca El tercero Siempre cambia el tercero El ángel y el gary No porque son unos cagones No La Jacqueline Es a perra No Es miedosa En serio Ah, verdad que yo siempre tengo que estarle diciendo Quien Es el Iki Es un cagón de mierda Yo al Luka Al Luka Bien Buen team Mira, el Luka Puede servirte como kamikaze Pero No, no, no Pero El Luka puede ser el típico que vuelve a decir Anda a activar esa alarma Y te da mis codios Claro, un ratón Claro ¿Qué objeto de tu pieza utilizarías en un apocalipsis? Espérate Sería Mi manopla Una buena Estaba atrás del computador Para romper mierda Una buena Espérate Mi manopla Ya, Brenda Yo de mi pieza Mi manopla Ya Porque el computador no me serviría mucho Más 18 Es de hacerlo Es súper pesada Pero efectiva No tiene filo Pero es dura Entonces la Brenda Elige la espada Yo en mi pieza No hay ni una wea Así que Es la wea más inútil Tu pieza Tengo una caja de herramientas El mago de Maracá O sea, tu caja Es todo con lo que viene Sí Chico, por eso Así que Tengo la típica caja de herramientas No La típica caja de herramientas Genética No tiene La cuarta pregunta De tu equipo ¿Quién crees que moriría primero? El Gary Pero Ya ¿Pero en tu equipo quién está? ¿Eh? ¿Ustedes no hay el Gary? Ya tú ¿Para ti que moriría? ¿El Gary? ¿Tú? Ustedes son muy útiles Mira No digas que yo conchetumari Porque te veo ahí A ver Lógicamente Pensando lógicamente Yo creo que El Milo Como está en primera línea Yo creo que lógicamente En un épico sacrificio Para que escapemos O sea, yo por usted no me sacrifico Yo por usted Yo creo que Como está en primera línea Con su AK-47 Yo creo que moriría O sea Si estoy disparando Y vienen 400.000 Yo salgo de huele Y yo sé que corro más rápido Que voy Mira en esta hueá El menso combo El Milo ¿Qué igual pensaba decirme yo? Es que estoy ahí Pobre que el otro No De mi equipo moriría Pero si este hueón No está adelante Este hueón sería De los hueones Que estuvieran atrás Ya, ok O sea, tú le decís Tenemos que pasar Por esta Por este lugar Bien calladito Y tranquilo El más cagón Y más lento sería Y el más hablador es loca O No, porque yo lo pego Es que lo mandé a activar La La ética Es que era una excusa Yo pensé que iba a decir Que yo iba a hablar Pero es que en realidad Yo en esas situaciones No, no, no Pero mira Es que caería Más en la presión De correr O ir demasiado lento Es loca Bueno, bueno Así que para mí De mi team Muere el Oscar primero ¿Qué tarea Le darías a los integrantes De tu equipo? O sea Una tarea para cada uno Yo voy Dale La Brenda Artesana La creadora de armas Y cualquiera Exacto Milo Eso Milo Primera línea Yo Seguir Inteligencia informática Sí Y líder también Es joven Lamentablemente Te jodete Bueno Sí Está en primera línea Estaba No Estaba Estaba ¿No? Y el ángel Este weón ¿Qué? ¿Qué? Ese era el perro bomba Mira Ya Te deja contra Y el ángel Sería el que se mete En los super Así Super Lanza A registrar Y robar Te encargaría Poner cámaras Si tenemos Obvio Si vamos a Si vamos a Saquear Alguna wea Electricidad En ese momento Generadores Porque bueno Es súper Parcado Entonces ¿Tú sabes Cómo suena un generador? Suena a caleta Y vibras Que son caletas O sea Da por muerto Tutín Por ti Ya Un día este weón Hacer cerca eléctrica Entonces A vos te pondría Como Franco Dale Y este weón Especialmente Sin tener Conter Así que Como Franco O que él se encargue De eso De disparar Yo soy el Si estoy enfermo Al Gary lo pondría Como Perro bomba No, no perro bomba Lo pondría Como explorador El sapo Yo Tarea O sea Yo Líder Líder Y el El que mata Ya Tú Si algo con Informática O sea En el caso No sé Si llegamos a un lado Y hay un computador Y tenés que hacer una wea Para abrir una puerta Vos te doy esa wea Aunque estés tres años ahí Pero estáis Llegan los zombies Y te matan a vos Yo me acuerdo La brenda Si Como la La que cubre Esa wea Y el Gary Ah no Tú le dijiste El Luca El Luca El Luca El Luca El que sería Que hace ruido En otro lugar ¿Qué youtuber No mataría Si es un zombie? No A tu A tu A Dross Dross Te amo Hay un youtuber Que se llama Derivando Y donde se llama Mate Por cariño Yo a High Definition No los mata ni cagando Si son un team Yo a High Definition No los mataría ni cagando ¿A qué youtuber Mataría? A Dallas Solo porque me cae Como el hoyo Yao Cabrera Ya hay tantas elecciones Es que a mi lo que no Lo que no me gusta Es que empresas Se hagan pasar Como youtuber Así que ya va A la voz Así que eso nomás Sería por ahora En este video De Apocalipsis Tag Zombie Modificado 380 Aquí van a estar Haciendo las redes Sociales Para que nos sigan Facebook Twitter Instagram Y demás Espero que nos recomienden Otros tags Para hacer Así que eso Espero que nos recomienden El tag Para hacer Y espero Que a ellos les ha gustado El video Y eso nomás Dispiden chicos Chao Cuídense Y hasta pronto